Cumplimos con todas las normas correspondientes para presentar. Acaba de valorar el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es la primera agrupación política que presenta su modificación, su adecuación a las normas. Eso nos alegra bastante. El presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, acompañado por el Pacto de Unidad y Organizaciones Sociales, llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral para entregar su nuevo estatuto orgánico, que fue modificado en un congreso nacional realizado el 4 de agosto en la UCAEÑE, departamento de Cochabamba. Adecuar fundamentalmente la parte orgánica, pero también, con mucha claridad, por primera vez expresa la parte ideológica del Movimiento al Socialismo. El Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, es un movimiento político antiimperialista. El nuevo documento establece tres tipos de sanciones a los indisciplinados y una escala de aportes de los militantes y funcionarios públicos. Introducción al régimen interno que garantiza la igualdad y equidad de género la conformación de las directivas y en todas sus niveles e instancias de decisión y da liberación del MASI-PSP. Me refiero a las compañeras. Recordemos que la disposición transitoria tercera de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas establece que todas las organizaciones políticas, agrupaciones a ciudadanas y partidos en los tres niveles de Estado, nacional, departamental y municipal, tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 como plazo para adecuar sus normas y documentos internos a la referida ley. Yo te conocí, es mío.